La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, ha presentado para evaluación ambiental el proyecto de construcción del aeropuerto El Pacífico. La zona en donde planea construirlo recogre en paralelo el estero El Tamarindo en Conchagua, La Unión. Esta es área natural protegida. El Ministerio de Medio Ambiente notificó a CEPA en octubre de 2021 que construir en esta zona afectará el bosque salado, el mangle, ya que este es sensible a las alteraciones del equilibrio entre agua dulce y agua salada. Los bosques salados son bienes nacionales y patrimonio natural del Estado. Son de todos. Construir el aeropuerto El Pacífico en este lugar afectará también a la fauna. Muchas de las especies que habitan el lugar están en riesgo de extinción, como la lora nuca amarilla. Además, esta es ruta de aves migratorias. Esto implica un riesgo para las funciones de un aeropuerto. Así lo hicieron ver técnicos de medio ambiente que inspeccionaron el lugar entre septiembre y octubre del año pasado. Por estas características, el Ministerio de Medio Ambiente ha notificado a CEPA que el área en la que se diseña el proyecto es zona de amenaza alta o muy alta de inundación interoceánica. Los cuatro ríos que la atraviesan simbolizan de igual manera riesgo de inundación del aeropuerto. En el documento de resolución de evaluación ambiental, los técnicos incluyeron un mapa con una ubicación alternativa para el aeropuerto El Pacífico. Una que está siempre en Conchagua, la unión, pero más alejada de la costa y de las circunstancias que complican la funcionalidad del proyecto y la protección del patrimonio natural. ¡Gracias!